Hola a todos, en este video vlog vamos a hablaremos de diferentes tipos de los estilos. Gracias por su atención. La vida griega es muy grande aquí en la universidad. Hay muchas fraternidades diferentes, pero todos ellos usan el mismo tipo de ropa. Los chicos les gustan usar algún tipo de pantalones cortos de color y una camisa de botones. Ellos también usan zapatos de espere y un sombrero del snapback. Todos somos hermanos, así que tenemos que vestir a la misma. Snapbacks hacen que parezca fresco. A las damas les encanta. Cuando hace frío es necesario usar bufandas y suéteres. Hay muchos tipos diferentes de suéteres como Navidad, o son del pasado, o de sus antepasados. Cuando el estación es en vierno, muchas personas llevan suéteres grandes y de oligo más que suéteres elegantes. Bufandas también ayudan contra el frío, pero personas llevan a la moda también. Target tiene muchas bufandas bonitas que son baratos. Con los dos, personas llevan los jeans, mallas con macacines. Estas ropas son muy populares. Hola, Maddie. ¿Por qué llevas esta ropa? Yo llevo estas ropas por razones diferentes. En otoño yo llevo bufandas y suéteres para tener una buena apariencia. Pero en invierno yo llevo bufandas y suéteres para color. Muy bien. Me gusta tu suéter. Gracias. Hola, Britt. Hola, TJ. ¿Te gusta este modo? Me gusta este modo mucho. Mis amigos y yo llevamos las polenas todos los días. Usualmente llevo las botas de combate con ellos también. Es fácil para que me lleve las polenas cuando estoy perigosa. Oh, sí. Yo entiendo. Las polenas siempre han sido sencilla, cómoda, pero aún mona. Pueden fácilmente ir con cualquier ropa que tiene color salido, como vaqueros azules, vaqueros negros, etc. Los dos géneros pueden llevar las polenas. Muchas tiendas ven las polenas como Target, Forever 21, Paxlin, Coles, y American Eagle. Las polenas pueden ser llevadas a alguno tiempo. Los estudiantes a la universidad, típicamente, llevaron las polenas para todos los estaciones. Hola, Sharon. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Oh, más o menos. Gracias. No. ¿Por qué te gustan las polenas? Porque las polenas son muy sencillas y es un estilo que es fácil llevar para todos. Siempre serán de moda. Me gusta llevar malas negras y las polenas van bien con colores salidos. Oh, interesante, Sharon. ¿Qué es el mejor modo esconder un mal peinado? Cierto, lleva las goritas. Las goritas son cómodas, calientes y fácil llevar. También son generos amables y vienen muchos colores y diseños. Es bien que los estudiantes lleven las goritas cuando el tiempo es frío y están caminando a sus clases. Es también bien que los estudiantes lleven las goritas si tengan un mal peinado día. ¿Qué pasa, Sharon? Hola, ¿por qué te gustan las goritas? No me gusta enderecer mi peinado y las goritas ayudan mi peinado no parecen mal. Minnesota es muy frío durante el verano y las goritas ayudan mis orejas a quedarse calientes. Compré todos los demás goritas de Target, pero please compáralos en cualquier tienda de ropa. Las botas de la lluvia están muy popular en el campus durante otoño y la primavera cuando lluvia mucho. Las marcas más populares están Hunter, Sperry, Burberry y más. Los están muy importantes para los estudiantes que caminan mucho para las clases. Cuando está lluvia, los necesitan las botas para mantener los pies secos. Hola, Allie. Hola, Maddie. ¿Qué es tu opinión de las botas lluvias? Yo pienso que muchas chicas los tienen porque muchas otras chicas los tienen. Los están muy básicos. Sí. Sí. Las botas están una tendencia. Sí. Sí. Los no compran para hacer buen usar. Los compran para el aspecto y... porque los están muy populares. Sí. Sí. Me gusta, girl. Cracks están en la moda para estudiantes del campus de la Universidad de Minnesota. Cracks vienen en muchos colores y puedes comprar widgets para poner en tus cracks. Mis widgets y mis cracks son de Harry Potter. Las personas ponen widgets de sus cosas favoritas en sus cracks. Muchas personas lleven sus cracks con los cortos atléticos y una camiseta. Los cracks son muy cómodos y fantásticos. Hola, Brent. Hola, Allie. ¿Qué es tu opinión sobre los cracks? Me encanta los cracks. Sí. Lleve los cracks en mi primer día de clase y llevare los cracks en mi último día de clase. Pienso que más personas deberán llevar los cracks. Me gusta llevar mis cracks todos los días. Sí. Muy bien. Si vas a la universidad, usted tiene que mostrar un poco de orgullo de la escuela. Una gran manera de hacer esto es usar la ropa que tiene el nombre de las universidades en él. Hay muchos tipos diferentes de ropa que usted puede usar, tales como pantalones de chandall, suetaderas, camisetas y muchos más. Casi todos los estudiantes de la universidad tienen un poco de orgullo escolar. ¿No? ¿Qué tal, Téjota? Me gusta su ropa. Sí, gracias. ¿Qué es tu opinión sobre la ropa de la universidad de Minnesota? Me gusta mostrar mi orgullo de la universidad, ¿sí? Sí. Creo que es agradable cuando todo el mundo está usando ropa de la universidad. Sí. ¿Claro? Sí. Esto hace que el campus parece más pequeño que esta realmente es. Ah. Sí. Los pantalones de talla altos son muy popular con los jóvenes. Los son hacer un regreso. Los eran muy popular durante los sesentas a los noventas para las mujeres. Durante los cuatro o cinco años pasados, los pantalones cortos de talla altos tenían un regreso con los hipsters y en más estillos. Hola, Ale. Hola, Téjota. Me gusta tu pelo y tus pantalones. Oh, gracias. Sí. ¿Qué tienda tú puedes comprar los pantalones de talla altos? Oh, yo puedo comprar los pantalones en Urban Outfitters, American Apparel, H&M y Evercrombie Fetch. Sí. Más tiendas tienen los pantalones cortos o pantalones altos en varios estilos y varios cases. Oh, interesante, Ale. Gracias. Gracias, chicas. Cuando chicas son sentado perigosas, ellas llevan pantalones de elástico que se llaman yogas. Muchas chicas compran estos pantalones a tiendas como Victoria's Secret y Lululemon. Hay otras tiendas que tienen los pantalones, pero las no son tan populares. Con yogas, chicas normalmente llevan sudaderas comidas. Por zapatos, muchas chicas llevan zapatos tenis, principalmente de Nike. Hola, Maddie. Hola, chica. ¿Qué es tu opinión de esta hora? Oh, yo pienso que cuando yo estoy tarde para mis clases en la mañana, las ropas es fácil llevar y cómoda. Y también cuando yo corriendo muy tarde, yo puedo correr facilmente con mis zapatos de tenis. En Minnesota, durante el invierno, muchas niñas llevan las chiquetas de North Face y los zapatos de Ugg. Esta combinación de chiqueta y zapatos es muy popular en esta universidad. Este es toma básico. Hola, Alli. Hola, Brett. ¿Por qué tú llevas un traje común? Yo llevo mi chiqueta North Face y mi zapatos de Ugg. ¿Por qué como yo quiero? Sí. Mi traje de vida de mí es como mi vida. Sí. ¡Ah! 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 ¡Sus robot! ¡Oh! 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 ¡Rasones! ¡Yay! ¡Susley! ¡Damn! ¡Ah! ¡Oh, Brit! It's like, what the fuck is wrong with you? Just go long with it! Just go long with it! It's hard! What? It's like someone just died. Yeah, seriously. My mom just died or something. What? Te gusta este moda, Brit? Te gusta... It's Tehota! Look! Can you see it? I don't think so. You got it, you got it, Beth! Oh! Oh, I am still filming. Shake it. Tehota! I have to be so happy. I have to be so happy. Stop it! It's like, who are... What is it? Polly Altos? Polly Altos! It's literally for Sonos. No, it's not me. It's not me. You guys can go ahead. Oh! You want that L? Pricasso and Espanol. No... Espanol. Gracias. Gracias. Oh, gracias. Who said two zapatos? Two zapatos. Zapatos! Those are part of it! Pantalones! Pantalones! I like your shoes, too.